Vamos a pelear por el agua, y si no tomamos medidas, y lamentablemente, en casi muchos gobiernos, todo el cabello de pantalla, todos los caballitos de batalla de los gobernantes han sido la boca. Muchos han llegado a ser congresistas por el agua. Sin embargo, hoy día nos encontramos desvalidos, nos encontramos realmente en una situación muy difícil. Sí. ¿Lo conocen? Dueño de Adrocaso. El señor José Chimbre fue ministro en ese entonces, casi ya cuando estaba finalizando el gobierno de Fujimori, y dejó esta arma, una ley, la 27.13 Senetal, en la cual él comenzó a ampliar el régimen laboral de los agroindustriales, los confinó que no tuvieron un seguro especial. Y él lo prolongó hasta el 2021. Y yo no sé si los gobiernos ahora, actuales, tienen que mejorar esto. Créanme que a nivel de todo el mundo, la salud ocupacional, ¿qué es la salud ocupacional? Es la salud de cada uno de ustedes que tiene ningún trabajo. Porque cada trabajo tiene un riesgo. Por ejemplo, cuando la tortuga dice que se protege y tiene un caparazón. Justamente conocen la tortuga, ¿no? Cuando se esconde y viene un difícil, pero tiene que comer. Dice que cuando saca la cabeza, ahí es su problema. Y ahí le agarra la serpiente y la mata. Porque todo en la vida tiene riesgo. El trabajo que realizan aquí, en el campo, tiene riesgos. Y la salud ocupacional en el mundo, en el mundo, está ocupando un rol importante en la salud de la gente. Porque se están viendo accidentes de trabajo, cortes, como sucede en la agroindustria. Enfermedades ocupacionales. Es como les digo, aquí en la agroindustria, toman a la gente a los 17 años y a los 40 lo votan. Hay un estudio que yo realicé con la Federación de Mujeres, que toman la mano joven. Y a los 40, cuando comienzan los problemas de columna o los movimientos repetitivos, o por los ojos, simplemente le dicen adiós. Esas son las agroindustrias. Esa es la otra cara. La OIT, que es la Organización Internacional de Trabajo, estimó que el Perú, miren, tiene un promedio de más de un millón de accidentes de trabajo. El Perú. Y que causan las ausencias al trabajo.